Es un congreso que estamos muy esperanzados. En realidad tenemos la sana intención de ser convocantes, de que venga mucha gente. Nuestro programa es convocante. Es el primer congreso que realizamos en el hospital nuevo. En el hospital anterior hemos hecho otros, pero no congresos. Pero también han sido buenas capacitaciones y de magnitud. Estamos todos trabajando en esto. Estamos unidos trabajando en esto. Y pretendemos mostrarle a la ciudadanía que además de estar en los medios por otras razones, estamos en los medios por algo muy bueno, que es la capacitación. Tenemos acceso a otras provincias por base de datos, así que también van a asistir. ¿Por qué se eligió hacerlo en Villa María? Se eligió hacerlo, en realidad el año pasado se hizo en la ciudad de Córdoba. Y este año se volvía a repetir, o volvían a hacer el congreso, pero se eligió Villa María porque nosotros estábamos trabajando desde hace un largo año sobre esto. Y bueno, nos dejaron, nos permitieron que la sede fuera, la ciudad de Villa María y este hospital. Además, nosotros este año cumplimos 30 años desde la primera residencia en el hospital de Villa María. Tenemos dentro de nuestro staff el primer residente, el primer residente que egresó de nuestra residencia, valga la redundancia, así que creo que sobran los motivos para hacerlo. Los interesados van a estar informándose por diferentes medios, entre ellos ustedes, obviamente, el congreso 9, 10 y 11 de noviembre y el horario, bueno, la apertura se realiza, o la acreditación comienza a las 8 y media de la mañana. Yo como jefe de residente me siento honrada y orgullosa de poder participar en este proyecto. Mi estadía como jefe de residente durante un año, justamente creo que esto va a ser el culmen de mi año, digamos. Me siento honrada porque yo he sido residente de este hospital, he tenido la posibilidad de formarme acá, creo que es una buena institución para formarse, también depende de lo que cada uno ofrece para formarse y he logrado participar en otros congresos, dentro de la provincia y fuera de la provincia, y creo que justamente nuestro congreso está a ese nivel. ¿Qué expectativas tienen para el congreso? Muchas, las más altas, sobre todo de que puedan participar nuestros residentes, que puedan venir residentes de afuera, sobre todo de la provincia, y que el hospital se haga conocer afuera, no solamente desde el ámbito arquitectónico, como todo el mundo ahora lo sabe que es un hospital grande, sino desde el punto de vista humano y de recursos en formación que contamos en este hospital. Gracias por ver el video.